Bienvenidos a Soñadorado TV, traigo para ustedes el avance oficial del capítulo 18 del desafío 20 años. Así como pudieron ver en el avance oficial, tenemos a Beba en el equipo Alpha sufriendo en Playa Baja. Y es que últimamente Beba no ha hecho nada más que quejarse en cada uno de los capítulos del reality favorito de los colombianos. Mientras tanto, en el equipo Omega y Gamma también se ve que sufren por los golpes que han llevado en cada una de las pruebas. Tenemos a Alexander que tuvo una fuerte caída el día de ayer y también tenemos a Kratos que se ha lastimado algunos dedos de su mano derecha. La prueba para el día de hoy parece que será en el box blanco, ya que tenemos al fondo las varillas blancas, lo que representaría el box de aire. Dígame en la cajita de comentarios quién crees que ganará esta noche. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita. Hasta luego.